¡Suscríbete al canal! Muy metido en esto que es la misión, muy agradecidas, por eso sería bueno que escucháramos su nombre, su pequeña experiencia y terminen alegrándonos el día con el canto como lo han hecho durante este encuentro. Entonces por aquí, su nombre. Mi nombre es Elce Caiceda, venimos desde Buenaventura, feliz de formar parte de la familia de la Consolata y estamos como dice el Papa, dando el primer paso. Listo, por aquí. Bueno, mi nombre es Dayana Ferri, vengo de Buenaventura, estoy muy contenta por esta bonita experiencia, me ha llegado mucho al corazón y espero llevar estos frutos a dar a conocer a mi Capilla San Martín. Listo, espérame el instruzo por aquí, perdón, la tapa un poquito. Mi nombre es Terula Zamora, venimos de Buenaventura, feliz de pertenecer a la familia de la Consolata, bendecida por Dios y esperamos como dice el Papa, dar el primer paso y llevar este mensaje a nuestra Capilla San Martín de Porra. Listo, y por aquí, venga, usted le va a hacer una pregunta antes de presentarse. Ahora en el encuentro decían que tan bonito que los misioneros, que uno de los representantes, que es el padre Laurens, hizo que se unieran dos barrios. ¿Usted qué opina de eso? Pues los misioneros de la Consolata, ¿cómo empiezan a ser gestores de paz desde su localidad? Pienso que los misioneros de la Consolata empiezan a ser gestores de paz con ese amor, con esa espontaneidad, con esa forma de tratar la gente, que no miran la condición de la humanidad, si es negro, si es indio, sino que nomás lo que miran es que sea un ser humano y con esa forma llegan hacia la comunidad de las personas donde están. ¿Y su nombre? Mi nombre es Judí Salazar, también de Buenaventura y de la Capilla San Martín de Porres. Y allí contenta porque tenemos los misioneros de la Consolata, ya nosotros nos sentimos parte de la Consolata y vamos para adelante trabajando con la Consolata. Bueno, y ahora para terminar, como les había prometido, ya nos van a alegrar ahí con el corito de una canción que ellas mismas escribieron igual que un poema, entonces ellas mismas compusieron. Entonces ahí vamos. De Ahí. De Nuestro Señor. De María. ¡Es María E! 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 Bueno, esto es la alegría que caracteriza a nuestros pueblos afros y qué bonito que como misioneros de la Consolata podamos estar presente en estas bellas comunidades. Muchísimas gracias y un saludo para Consolata TV ahí. ¡Es que salga con el mar! ¡Suscríbete al canal!